Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video del canal Pop Culture Toys, en esta ocasión tenemos la primera cacería del canal, pues acabo de comprarme varios productos en la tienda en línea de Game Planet y sin duda algunas han sido excelentes ofertas, estas no se podían dejar pasar, y sinceramente espero que este nuevo formato de videos en el canal les guste, y si es así muy pronto vendrán grandes sorpresas, en este video te voy a mostrar producto por producto y vamos a hablar un poquito de ellos, el precio y por qué me lo compré, y bueno amigos pues dicho esto vamos a comenzar. Lo primero que tenemos son dos Funkos Mystery Minis, se trata de Juego de Tronos, pues los he podido conseguir por el precio de $50 pesos cada uno, la verdad estaban bastante baratos y fue por eso que me animé a comprarlos, tengo una pequeña colección de Juego de Tronos y algunos de los productos que tengo ahí ni siquiera los he abierto, pero muy pronto los estarán viendo en mis otros canales y por qué no también la apertura de estas cajas en este, así que ya saben pendientes del canal. También he podido conseguir una pequeña cajita sorpresa de Mario Bros, estas figuras ya las había querido comprar pero no había tenido la oportunidad, y estaba en un super precio siendo de $29 pesos, por lo regular estas cajitas me las he encontrado de $79 a $99 pesos, así que considero que es un buen precio. Seguimos con una figura de Fortnite, la verdad esta no tenía pensado en comprarla, pero realmente lo que me convenció fue el precio siendo $19 pesos, y aquí tenemos una figura que no necesito la verdad, pero esperaba todas menos esta, es la que menos me agrada, atentos porque próximamente voy a abrir todos los coleccionables que están viendo en este video. Prácticamente todo mi pedido es por esta minifigura, los metal siempre me han gustado y cuando supe que Halo tendría su propia serie, me emocioné demasiado, pero lamentablemente nunca me la llegué a topar en algún supermercado, cuando vi el super precio no lo pensé dos veces, la agregué inmediatamente al carrito de compras, pues esta figura tan solo me costó $9 pesos. Antes de que hiciera este pedido había hecho otro, donde agregue 5 minifiguras de estas, lamentablemente Game Planet inmediatamente me envió un reembolso, pedí información y me dijeron que solo se puede agregar un producto de lo de liquidación, así que una lástima, esperaba llenar mi colección de figuras de Metal Die Cast, pero por suerte en este pedido me llegó Cortana, y digo por suerte porque esperaba que no me llegaran figuras que no me gustaban. Y no podía faltar la pequeña plastilina Play Doh, para desestresarse un poco a la hora de hacer videos, bueno más que nada la edición, no malinterpreten, me encanta, pero a veces llego a estar más de 9 horas editando, así que un desestrés no hace daño. Esta plastilina tuvo un costo de $4 pesos, quieran o no este es un excelente precio, ya que en algunos supermercados rebasan los $20 pesos. Funko no podía faltar y también me compré un pequeño llavero, se trata de Lucio de Overwatch, tenía pensado agregar otro llavero de Funko a mi carrito de compras, pero la verdad no les doy mucho uso, no tengo muchas llaves que digamos así que para que los quiero, y mejor le doy la oportunidad a que alguien compre el que me iba a llevar y así le quede un buen uso. Este llavero tuvo un costo de $29 pesos. Esta pequeña estrella de Mario Bros contiene dentro pastillas o dulces, esta ya la estaba cazando desde hace mucho, esperaba que tuviera un precio más bajo, pero me costó $19 pesos. Otro de los pequeños contenedores de aluminio con pastillas o dulces es el del hongo, pero este lamentablemente creo que ya no está a la venta. Voy a tener que esperar a ver si lo pueden resurtir de nuevo. Me parece que estos sobres ya los había visto en alguna tienda de Walmart, la verdad no sé si en Prichos, me parece que sí, lo compré por $9 pesos, la verdad este lo agregué solo porque tenía que completar el envío gratis, lamentablemente este al terminar de grabar el video se lo regalé a mi sobrino, así que no lo van a poder ver en el canal. Lo siento mucho y esperen más próximamente. Este artículo lo agregué en los últimos momentos de mi cacería de la tienda en línea de Game Planet y aprovechando lo del envío tuve que agregarlo a mi carrito. Tiene la temática que me encanta, los bloques de lego. Este me costó $9 pesos mexicanos y tenía que agregarlo sí o sí. Mi temática de Square Block son los bloques de construcción, así que es perfecto. La verdad no le voy a dar uso pero lo voy a tener siempre en el primer cajón de mi escritorio. Ustedes que piensan de este borrador, ¿les encanta? Porque a mí realmente sí. La tienda de Game Planet tiene muchos artículos de Sonic a la venta. Este ya lo había visto pero no me había causado algún interés. Eso hasta que vi su precio, pues este producto también lo pusieron en rebaja, siendo de $19 pesos su precio. Ahora sí que otro llavero vez no le voy a dar uso pero me encantó. Y espero que muy pronto pongan a Tails porque me encanta Tails. Amigos, esta fue mi cacería por la tienda en línea de Game Planet. Prácticamente todos los productos de liquidación y a mí me encanta el área de liquidación. Si tú quieres ver un tutorial de cómo hacer compras en esta tienda en línea de Game Planet, por favor pídelo en la caja de comentarios. Y si te gustó por favor apoya el video dejando tu like. Ayúdanos a crecer nuevamente en este canal. Y agradezco muchísimo a mis compañeros de PopCulture Toys por darme la confianza de manejar completamente este canal. No saben cuán agradecido estoy. Y bueno amigos, es así como hemos llegado al final de este video. Gracias y esperen más contenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!